El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue elegido por su partido para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones del 28 de julio, mientras que la oposición está contra las cuerdas para definir un candidato. Todos los detalles de la siguiente historia con la agencia AFP. Sin sorpresas, Nicolás Maduro buscará un tercer mandato como presidente de Venezuela. Tal y como se esperaba, el Partido Socialista Unido de Venezuela anunció el lunes al mandatario como su candidato para las elecciones del 28 de julio. Ningún otro aspirante desafió su postulación dentro del oficialismo. La proclamación oficial está prevista para el 15 de marzo. Maduro está en campaña desde hace semanas con un aumento de sus apariciones en público. El chavismo cumplió en febrero 25 años en el poder, los últimos 11 liderados por Maduro tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Su reelección en 2018 ya fue tachada de fraudulenta por la oposición que boicoteó los comicios, así como por la Unión Europea y Estados Unidos que impuso una batería de sanciones. La disidencia debe definir un candidato ante la inhabilitación política de María Corina Machado, que arrasó en las primarias de la coalición Plataforma Unitaria. La habilitación de candidatos ha sido uno de los puntos más polémicos de las negociaciones con mediación de Noruega. En octubre pasado, ambas partes firmaron un acuerdo en Barbados para organizar la elección con presencia de observadores internacionales. La oposición esperaba que el acuerdo permitiría la candidatura de Machado, pero la Corte Suprema, acusada de servir al chavismo, confirmó su inhabilitación. Los plazos, nulo. Tenemos estas ciertas historias a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!